La radio que ves. Mientras todo pasa, un repaso por las noticias del día. Tomá. Me prendí la tele, Marqui. Marqui, ¿se puede prender la tele? Pero estás haciendo un programa de radio. Ya que estamos... No, a ver, escúchame. La radio que ves. Despiértenme el viernes, dijimos, porque... Carola. Las listas. Las listas y se confirmó. Las presunciones. Llega un momento en el que todos los candidatos tratan de demostrar que son los que no son. Claro. El que viene derecha trata de demostrarse. No soy tan derecha. El más moderado dice, no, pero yo soy a la dura, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que yo tengo. Si hay que endurecer, estoy, ¿eh? Si hay que reprimir, voy a reprimir. Mirá si no voy a reprimir. Tengo el chipote de listo. Guado se junta con Manzur. Bueno, ¿hay un resumen de este cierre de listas? Sí. Quedan igual algunas definiciones por conocer, porque hasta mañana va a haber tiempo, pero sí pasaron cosas las últimas horas. Hace pasada, el mediodía, media hora, Horacio Rodríguez Larreta confirmó que su vice será Gerardo Morales. Dijo, es un tipo valiente y esta semana tuvimos una muestra de su temple. La interna de Juntos por el Cambio, entonces, ya está definida. Con Patricia Bullrich, que ya confirmó a su vice, el mendocino Luis Petri, y confirmó también al ex bailarín Maximiliano Guerra. Y se conforma, digo, se confirmó Tolosa Paz, digo, por ahí se ve una puja Paz y Guerra. Muy bueno. Muy bueno, pero ella quiere ser gobernadora. Claro, Tolosa Paz es candidata a gobernadora. Paz y guerra sean las dos opciones. El plan de ella es perder la gobernación, no la diputación. Bueno. Pero sí, adelante. Tolosa Paz es la candidata a gobernadora por la lista de Scioli, que todavía no tiene vice y no dijo quién va a ser su vice. No, pero lo sumó, sumó gente nueva, ¿no? Sí, ahí va. No, no, eso me, yo vi eso ayer y dije, pero Moyano que se fue independiente por la puerta de atrás después de la peor gestión de la historia del club. Cuando alguien pone en duda lo que hace Maratea, lo primero que nos sube a todos es decir, escucha, me tuvo Moyano y no dijeron nada. Eso es increíble. ¿Pero ya no hay candidato? Ya no hay 20 años antes de Moyano también. Pero es un collar de melones, es un ancla. ¿Pero no suena Mayra Arena? ¿Puede que se tracciona a votos? Sí, Mayra Arena está cerca de Scioli. Mayra Arena estuvo en la presentación ayer. ¿Pero ya están presentados o son rumores estos? No, Mayra Arena, no, presentados. O sea, ayer lo que hizo Scioli fue levantar la mano a, que ya lo había hecho a Tolosa Paz, como su candidata a gobernadora. Hizo el Bristol Test. No tiene ningún... No sé si lo viste. Ah, lo hizo, fue a caminar. Por la Bristol y todos le dicen, Daniel, sos el prox. Sí, hoy y bueno. Y el Mar del Plata. Lo que presentó en esa foto que vemos, que fue en un teatro... En el N de Ateneo. Sí, presentó... Me imagino. ¿A dónde iba a ser? A su candidato a jefe de gobierno porteño, que es... Jefe de gobierno porteño de Scioli Tolosa. Nito Artasa. Sí, el radical. Eso fue una de las presentaciones. ¿Qué hizo Nito Artasa cuando subió al escenario? Lo imitó a Scioli. En serio, el radical Correntino. Y Hugo Moyano... Excompaniero de Perico Pérez. La trajeron juntos los derechos humanos. Va a costar, va a costar. Va a costar, pero es así, es así, es así. Pero los cierres de listas son así. Hugo Moyano, no solo como candidato, sino como primer candidato, como diputado. O sea, cabeza de lista. O sea, Maxi Guerra o Hugo Moyano. Entraría, entraría. Si nos sinceramos, yo no la vi venir esta. ¿Cuál? ¿Y qué? ¿Moyano? No, 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 yo tampoco. Yo tampoco, yo tampoco. ¿Y su hijo va por el lado de Guado de Pedro? Claro, la familia está dividida. ¿Facundo o Pablo? No, no, Pablo, Pablo. ¿Y Facundo? Otro con mucha gestión. Desapareció en acción. Sí, Facundo desde el momento era el que tenía el perfil más... Un guardado. Facundo no se casó con Eva Vargiela. Era el más cuadro, era el más cuadro político. Una zafata de hilo casca. Era el más cuadro político. Nicole Neumann, rumores de Susana. No, Eva Vargiela vino. Aparte era el menos combativo, si querés, en el discurso. Viste, Pablo Moyano es un poco más... Más bravo. Más bravo, digamos, bien usado. Bien usado. Bien usado. No, 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 con cariño, obviamente, digo, pero bueno. Bueno, por el oficialismo, por ahora, Guado de Pedro. Todo el mundo habla de Mansur, pero la verdad que el input solo está Guado de Pedro. Ah, pero es Mansur. Pero es Mansur, bueno. Es Mansur. Todavía no está recontra mega, recontra oficializado, pero sería Mansur. La pregunta que queda... ¿Quién es un jefe de gobierno, Guado? No. ¿Santoro o no? No, no, todavía no. Eso todavía no... ¿Santoro con cuál iría? Me mataste, porque ahora estoy pensando con quién se presenta. Igual para... En el peronismo lo que están haciendo muchos es como, yo estoy y después te aceptamos o no. Bueno, es que, por ejemplo... Hay muchos que no quieren a Scioli. No, pero Rosenblad y Ofelia no están en el de Guado. Sí, puede ser. Lo más orgánico sería que sea con Guado de Pedro. No creo que vayan. No los veo con Scioli. No los imagino con Scioli. Uno más que me queda, perdón, en el medio, quizás ustedes saben, es Grabois. No, era testimonial. Él decía que si no iba a Guado, él se presentaba. Yo creo que quería meter debate y temas en el debate. A mí me gustaría que Ofelia vaya, porque así como estamos diciendo todo esto, me parece de las mejores legisladoras que hay. Y aparte, teniendo en cuenta que es una piba joven y que en las redes siempre la hacen pelota, muchas veces sin argumento, me gustaría verla formarse cada vez más como candidata para puestos altos. Quedan poquísimas horas y, por ejemplo, por estas horas, el que está negociando, que en realidad él no quiere negociar, pero es el tema de Facundo Manes, porque hasta ahora la noticia es que competiría con una lista que se llama Dar el Paso, que es la misma que usó, buenas tardes, en los comicios del 2021, cuando se convirtió en diputado, según los voceros de Facundo Manes. Dar el Paso al Costado es la de Manes, ¿no? Me sonaba eso. Eso es lo que quiere que haga la RETA, porque la RETA lo había convocado a hacer, a sumarse a su lista, encabezar la lista de senadores y por ahora eso no pasó. Cortito, fuera de los dos grandes frentes, la izquierda tiene su propia interna entre tres fórmulas, Miriam Bregman y Nicolás del Caño por el Frente de Izquierda Unida, Gabriel Solano y Vilma Ripoll por Polo Obrero y Movimiento Socialista de los Trabajadores y Manuela Castañeira y Lucas Ruiz por el nuevo MAS. Finalmente, la libertad avanza con Javier Milley y Victoria Villarruel. Ayer se sumó la periodista Marcela Pagano, va a ser precandidata a diputada. Sorpresa, en segundo lugar, en segunda diputada. No lo soñé, no lo imaginé. La noticia que comentábamos ayer era que Milley removió a sus armadores a nivel nacional y en la provincia, estamos hablando de Carlos Kikuchi y Sebastián Pareja por los malos resultados. Kikuchi es amigo. Kikuchi es el hijo de Malú Kikuchi. Me imagino, Carlos Kikuchi. Kikuchi le decís a una pareja. Qué buen Lope, qué buen Lope. Cada vez que veo una foto lo la puedo creer. Moreno no es candidato a nada, ¿no? Sí, lo tengo. ¿Es candidato? Guillermo. Anótate. Para mí la está rompiendo en Reels y demás. No, es candidato. Le pego unos paseos a algunos periodistas de paso. Es compañero peronista, ¿no? Es como remea peronista. El frente por el que se presenta Guillermo Moreno junto a Leonardo Fabre. No, Leonardo Fabio. ¿Cómo se llama? Principios y valores. Y pará, ¿y Cunio no está? Pará, ¿y quiénes están en sus filas? ¿De Moreno? Moreno y Fabre. Ya Fabre no lo tengo. Moreno. ¿Tirá alguna? ¿Samid? ¿Samid? ¿Uese es uno? Toma. ¿Y quién más? ¿Samid y Iglesias ya falleció? Lo de Milley. Amor. La foto de Milley. Ah, lo de Lía. ¿De Lía? ¿De Lía, Samid y Moreno juntos? Buenísimo. Muy bueno. 100% lucha. Frentazo. 100% lucha. Muy buenos debates. Frentazo. Qué asado de esos tres. Piñas directamente. Pará, ¿y Cunio no está? ¿Cunio se bajó? Pará, Moreno, De Lía y Samid es tremendo. Cunio no lo tengo. Juega con los tres puntas. Son tres cuentas de Twitter muy buenas. ¿Qué tres delanteros? Los tres punteros. ¿Samid desde adentro o...? No, no, está afuera. Es libre. Está afuera. O sea, puede, puede. No perdió los foros. No está desaforado. Qué tridente. Quedan todavía muchas horas para que pasen cositas. Sí, obviamente las paso también. Después hay alianzas políticas, muchos se presentan y después negocian su ingreso como Conor, una embajada. Pero pará, Morales finalmente, ayer lo hablamos, termina capitalizando con esta cuestión. La reta capitaliza. La represión. La represión, sí. La represión. Me agarró la repre. La reprenderlo. Pará, está Marcos. Toma, ¿qué es esto? Perdón, hay que inventar esto. Una cosa que voy a decir de lo de Moreno. Recordemos que los tres estuvieron en un gobierno, ¿no? Porque si no parece que todo es algo... Sí, sí, sí. No, no, quiero ser... Boyano también. Tiene razón. Todos, todos estuvieron en la luna. Ninguno es nuevo. Nuevo en la política, Milley. Lo duela o no lo duela. Bueno, pará. No es tan nuevo porque es diputado hace cuatro años. Y estuvo con el sobrino de Menem, con el hijo de Bussi. Con cabalos. Preguntar a Bullrich si estuvo en algún gobierno. Sí. No, Bullrich es el récord. Bullrich es... Bullrich hace... Yo hacía notas hace 20 años... Tuviste carrarios. 15 equipos. El pichi escudero. Yo hacía notas hace 20 años y ya el chiste era que había estado con todos los partidos políticos. O sea que imaginate... Arranca otra gira. No, es impresionante. Pero llegó a lo más alto de su carrera después de pasar por 20 clubes. Bueno, pero hubo que dinamitar todo. Primero para acá, para ahí. Perdón, en minuto. No, no, no. Bueno, ese es el panorama un poquito más claro de cuáles son las opciones. El lunes vamos a poder decir, o en realidad mañana... La Rita y Morales y Bullrich y Petri es la interna de Junto por el Cambio. Hay una duda ahí, porque Lisa Carrió dijo que se iba a presentar. Y te iba a decir, Guado y Mansur y Scioli y... Con alguien que no sabemos. Con alguien que no sabemos y Tolosa. Y Maxi Guerra. Y Axel. Y Sergio Massa. Y Massa. Bueno, esas son todas las cosas que se debían definir. ¿Pero cuándo se cierra? ¿Esta noche? Hay tiempo hasta mañana. Mañana. O sea, 24 todo el día. Massa iba a ir a... Se suponía que iba a ser senador al final y están negociando en este momento. Están todos rosqueando en esta instancia. Sí, Petri. Tremendo, tremendo. Petri. Petri. Algo escalónico. Petri te mira y te tira dos tazas. Muy buena la foto de Massa de... ¿Me bajo o no me bajo? Me mancho o no me mancho. Mirada de taza. ¿Estás ahí o no estás ahí? ¿Estoy ahí o no estoy ahí? No, está complicado. Se veía una lección difícil, ¿no? 50 días para la paz. Lo bueno es que da mucho material para el humor. Da mucho material para el humor. Si no es una tragedia. Es una oposición fatal y me pongo a llorar acá en el piso. Sí, minuto de silencio. Hagamos silencio para pasar al siguiente tema, que es bien picante y bien pesado, porque es el caso de Cecilia y la sospecha que crece es que una calle asfaltada... Cerrá la voz esta idea. La sospecha que crece es a partir de una calle que se asfaltó de noche tras la desaparición. Es una nueva pista que está trabajando la Fiscalía, los investigadores, en el marco de la causa de la desaparición de Cecilia del 1 de junio. Más turbio no se consigue, involucra todo, el gobierno, obra pública. Se trata de una calle del barrio Merenciano Sena que habría sido asfaltada de noche, días después de que desapareció Cecilia. Por este motivo, la policía empezó a remover el asfalto de un tramo que fue pavimentado hace unos días y la sospecha es que podrían encontrar restos del cuerpo de Cecilia ahí. Los vecinos del barrio notificaron que la cuadra había sido asfaltada durante una madrugada y que solo se tapó un tramo que mide menos de 50 metros. Uno de los fiscales de la causa dijo a los medios que hay fortísimos indicios de que a Cecilia la mataron en la casa de César Sena. Los peritajes estaban procesando todo lo que encontraron, la valija quemada, las ropas, el dije en forma de cruz. Había unas manchas que se habían encontrado en la casa que dieron resultado negativo de sangre. Lo que dicen los investigadores, la hipótesis que tienen, es que Cecilia podría haber sido asesinada por ahorcamiento en la casa de los Sena y después fue trasladada a un campo donde habría sido descuartizada y sus restos fueron descartados en distintos lugares. Dicen los fiscales que hubo un trabajo de inteligencia, muchas personas trabajaron sobre este hecho delictivo y tuvieron varios días para poder descartar pruebas. Cuando dice muchas personas se refiere a siete, que son los acusados y detenidos, entre César Sena, que es el marido, los padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, y dos parejas de colaboradores de la familia, Gustavo Obregón y su esposa Fabiana González, y Gustavo Melgarejo y su pareja Griselda Pereira. Hoy la mamá de Cecilia y la tía Abuela fueron a reconocer los objetos que encontró la investigación. Bien, hasta acá la primera parte de la información. Morboso, truculento, horrible, horrible, terrible. Para Soy Medical, conectarte con las personas que querés y con las cosas que te gustan también.